Bueno, señores, máster en ciencias políticas, máster también y experto en el tema de la diplomacia en República Dominicana. También fue uno de los cerebros en torno a las campañas presidenciales de Jacinto Peinado por allá por los 90. O sea, vamos a aprovechar la experiencia, el recorrido del doctor Marino Berigüete para hablar sobre muchísimos temas de actualidad y sobre todo atinentes a República Dominicana. Y don Marino, yo quiero aprovechar a propósito de su experiencia en el tema de la diplomacia para que usted me diga cómo se ha manejado la situación de Haití, este gobierno, cómo lo ha hecho. Y una noticia que me preocupa, me preocupa porque no sé quién lo está financiando a propósito de eso, ¿no? 31 mezquitas en Haití. O sea, el movimiento del islamismo está creciendo como una bala. Pero dígame entonces, ¿cómo usted puede iniciar esta pregunta compuesta que le he hecho? Y bienvenido aquí en la parte. Y bienvenido, por supuesto. Primero, mi mayor máster es escucharlo a usted todos los días. Escuchar a Maracaibo, a Edwin y al amigo Mario, que a veces lo confundo con otro. No digo el nombre porque es otro programa, pero el otro no tiene barro, pero articulan ideas igual. Mira, como embajador de carrera, tengo no solamente prohibido hablar de la política exterior, referente a un tema. Ahora, como académico, como decano de una universidad, lo puedo hablar. Ah, ok. Tú es. Vamos, le he buscado la vuelta. Ah, bien, le he buscado la vuelta. Le he buscado la vuelta, es que es un tema que tengo que articularlo con... Está formado, se nota. ...con los haitianos. Bueno, el tema haitiano es un tema permanente, ya no es un tema ocasional, no es un tema que un gobierno mira distante, sino que tiene que tener el ojo dentro de Haití. Y, Trujillo, no tenía una diplomacia per se. Trujillo tenía una diplomacia de inteligencia militar. Los otros han tenido diplomacia de inteligencia militar. A mí me tocó ser mensajero de Balaguer con Cedrá. Cuando, cuando Aristí me tocó, como yo era en esa época demócrata cristiano, había varios dirigentes demócratas cristianos allá, Balaguer siempre estuvo Haití con el oído. Y había un bloqueo con Haití, pero Balaguer siempre tenía un flujo de comunicación con Haití. Referente a tu pregunta de que si el gobierno ha manejado bien el tema haitiano, yo creo que sí, que lo ha manejado bien. Lo ha manejado bien por lo siguiente. Primero, ese problema haitiano tiene varios tiempos ya. No lo estamos analizando hoy y no se le ha escapado de la mano. Un militar haitiano no ha cruzado el otro lado, se ha visto envuelto en algún problema. Con Haití, Carlos Morales me decía siempre. El haitiano dice una cosa, pero piensa otra forma. La diplomacia haitiana es una diplomacia de contradicción reactiva. O sea, la diplomacia haitiana, que siempre ha sido una de las mejores diplomacias en el área, no es una diplomacia dialogante, es una diplomacia que se monta en la discusión permanente, porque es un país que vive prácticamente de ayuda. El canciller lo ha manejado de una manera correcta, efectiva, ha hecho las reclamaciones debidas que hay que hacerlas, y la incursión de los militares hacia las fronteras es correcta. Y no solamente eso, que se ha aprovechado para registrar a todo el que penetra el territorio dominicano. Nadie habla de eso, y eso era necesario. Lo de la, el muro, la velja perimetral, eso es necesario, porque la gente ve que nada más la población entra y sale, pero por ahí se llevaban animales, vehículos, entrada de armas, y eso es necesario. Que si yo creo que nosotros tenemos que dejar de pensar en la frontera como algo que está ahí, debemos de hacer dentro de las reformas que hay que hacer, hay que incluir una gran reforma, una gran reforma para el sistema migratorio de la República Dominicana. No podemos tener una dirección de migración, teniendo una población que cada día, cada día se amplía, y que hay un flujo continuo con una dirección que tiene un presupuesto muy limitado. No, nosotros debemos ya de tener un ejército fronterizo. Cuando te hablo que debemos de tener un ejército fronterizo como Estado, es porque la guerra de nosotros no es con Puerto Rico, no es con Estados Unidos, no es un buque ruso que va a llegar aquí, o una, o una, sentimos amenaza en los mares, no, la amenaza de nosotros está en la frontera. Cuando te hablo de un ejército fronterizo, no del Sefrón, sino de un ejército fronterizo, es que viva allá, no que incursione cuando hay un problema allá, sino que viva allá. Pero que ese militar tenga un batallón que está entre 3.000 a 4.000 hombres, viviendo permanente allá, con barrio allá, con escuela para sus hijos allá, con las condiciones necesarias para que ese militar que vive en la frontera, sienta la frontera como parte de su hábitat, y se pueda, porque si hay algo que detiene la migración, es la convivencia humana. Porque cuando tú tienes un territorio que la gente se desplaza hacia la capital, y hay poca población, la otra población lo sustituye, porque eso se ve en todo. Cuando yo era embajador en Belize, empecé a ver en Honduras, yo era embajador en Honduras, pero también era embajador concuprente en Belize, empezaron las grandes caravanas que salían de Honduras para Estados Unidos. Se iban por Guatemala, llegaban a México, y yo decía, pero ¿por qué no se van por Belize? Si tú tienes a Quintana Roo, y de Quintana Roo tú llegas a la historia americana. Bueno, entonces me tocó hablar con el primer ministro, Barron, de Belize, y le dije, ¿y por qué no vienen las caravanas por aquí? Si aquí hay una población tan disminuida, y hay tanto espacio, y me dice, porque aquí las leyes migratorias son penalizadas. Yo digo, ¿por qué son penalizadas? Tenemos un territorio muy pequeño, tenemos nosotros lamentablemente que penalizar cada migración que impulsiona por aquí, sabe que tiene entre ocho a un año de prisión, en la prisión de nosotros. No vienen por aquí. Entonces yo por eso te digo desde un principio que debemos ya de revisar dentro de las grandes reformas, visualizar, porque el problema nuestro es el territorio. O sea, nosotros, Haití, va a tener una población entre 25, 26 millones. ¿Y para dónde viene? ¿Le queda la República Dominicana o el mar? ¿O dónde viene? Para acá. Entonces, necesariamente nosotros tenemos que reformar, hacer una gran reforma. Y eso es uno de los elementos que yo creo que este presidente debe de pensar. ¿Cómo usted quiere que lo recuerde? ¿Como un estadista o como un político? Si va a ser un estadista, tiene que hacer grandes reformas, porque este país está cansado de que se le ponga parche a la Constitución. No hay Constitución hecha para reformar el Estado, sino por un evento político. Un evento político produce una reforma, pero ahora ya el país necesita, ahora que le ha dicho que no va, cosa que yo creo que es así, necesita... Deme una razón por la cual usted le cree ahora. Yo prefiero acoger esa palabra y ver cómo va articulando. Si articula políticas de reformas, aunque no sean populares, yo creo que no va. Porque al final las reformas se inician cuando empiece un gobierno desde ese momento. Porque para que le dé tiempo para arreglar la popularidad de los gobiernos o del gobierno y pueda seguir su partido ejerciendo el poder. Pero yo creo que ahora es una oportunidad hermosa. Tiene el Congreso a su favor. Tiene el gobierno municipal a su favor. Entonces, si tú tienes toda la estructura, perdóname, doctor, empieza un gran conversatorio, no un diálogo, porque un diálogo implica que tú tengas que entrar en esta mesa sin nada, sino que surja ahí. Pero cuando tú llevas un proyecto en la mano y lo depositas, no es un diálogo, es una conversación. Soy tú. Sí, no, pero lo que le decía, mire, esa oportunidad que te señalaba, la tuvo Hipólito Mejía, cuando en el 2002, luego de ganar en el 2000, la presidencia barrió y el PLD sacó un solo senador. Y lo que se abocó fue a reformar para reeleirse. La tuvo Leónel Fernández, cuando ganó en el 2004, se reelegió bien en el 2008, para el 2010 reformó para habilitarse. La tuvo Daniel Medina, entró en el 2002, barrió el PLD, y lo que hizo fue reformar la Constitución en el 16 y en el 20, y cuidado. Ahora la tiene Luis Abinader, ¿por qué nosotros tendríamos que esperanzarnos de que Luis sea el único que va a romper esa racha, uno, cuando ya él, por ejemplo, para mí, ha dado los mismos vestigios que dio en su momento el propio Hipólito Mejía? Luis Abinader decía que estaba en contra de la elección, trabajó en contra de la elección, y que no es necesario reelegirse. Lo dijo incansablemente. Automáticamente gana, no solamente cambia de idea, sino que cambia eso en los actúes de su partido, para que su partido le permita reelegirse. Se reelige en contra de lo que dijo. Y luego se le está decidiendo que nunca lo había dicho, y los videos están ahí. Ahora, yo pienso que creerle es más una esperanza que una razón. De razones no ha dado. Ahora usted tiene la esperanza de que cumpla eso, para que se hagan las transformaciones. Entonces, conectando eso con el tema anterior, me quedé con la siguiente duda. En el tema de la frontera, el presidente de la república en su momento, cerró la frontera. Envió un contingente militar para la frontera. Por un solo tema, una sola situación, que agravó mediáticamente, por lo menos, la relación dominico-haiteana, que fue la construcción del canal de Riega. Y al final del día, se construyó un canal. Al final del día, no se respetó el derecho internacional de las autoridades americanas en el río. Entonces, usted me dice que ha manejado bien la situación del presidente. Y yo veo que no tuvimos resultados. Porque la única intención era hacer que se respetara ese tratado. Al final, lo que veo yo es que el estilo protocolo quería. Tiene su canal de riego, abrió su frontera, la gente viene para acá. O sea, independientemente de que Haití es un estado fallido, diplomáticamente, nos han estado ganando la batalla. Es lo que yo veo. Entonces, ¿en qué parte de todo ese storytelling de lo que ha pasado? Es que se está manejando bien la situación. Mira, yo soy muy amante de la lectura de Crunchy. Crunchy dice en un párrafo que hay una generación que no termina de morir y una que no termina de nacer. Nosotros en este instante estamos en ese espacio. Hipólito no termina de irse. Leónel no termina de irse. Danilo no termina de irse. Miguel no termina de irse. Y una generación muy capacitada que hay en todos esos partidos políticos no termina de presentar sus credenciales frente a la población. Yo creo mucho en la utopía. Creo mucho más en lo que hacen los gobernantes que en lo que dicen. Pero este programa y otros es para concienciar, para crear el despertar, para sembrar la semilla. Y si él lo dijo, la misma razón que tengo para no creer, también la tengo para creer. Y yo creo que ahora, por ejemplo, nosotros acabamos de ver un discurso magnífico que hizo Anglo en México. Anglo dijo, yo me voy para mi casa. No tengo nada que hacer. No voy a ir a conferencias. No me llamen. Me voy a ir a mi casa. Y yo creo que sí. Hemos visto ahora en el siglo XXI otros presidentes. Aunque veo que Obama gravita en las decisiones todavía en Estados Unidos, pero se van. Entonces, aquí tenemos una sociedad de cansancio. ¿Estás cansado tú? ¿Estás cansado tú, Maracayo? ¿Estás cansado tú? Estoy cansado yo. Los partidos políticos ahora mismo hay una crisis. Pero más que una crisis política, hay una crisis de los políticos. Por ese decir una cosa y hacer otra. Los partidos tradicionales están en el suelo. El liderazgo que hay son liderazgos de personas o que creen ellos que lo tienen. Porque una de esas grandes reformas que hay que hacer es revisar los fondos que se le dan a los partidos. Porque los partidos tienen una cúpula y tienen a su alrededor ¿cómo es que ustedes le llaman? Círculos rojos. Círculos rojos. Pero son insalariados. Búscalos. Tienen 250, 300 mil. Ya no andan por una ideología detrás de un hombre, sino por lo que pueda percibir. ¿Tú crees que vamos a resistir en los próximos años esta sociedad que le gusta la política, que es veibolera, una estabilidad en el país si los partidos no hacen una reingeniería interna? Yo prefiero, mi querido amigo, creerlo y comenzar a concienciar de las grandes reformas que hay que hacer. Y esas reformas que te acabo de decir son las que hay que apelar a que se haga. Con el tema cristiano, ya tú te contaste, te respondiste a tu migra, es un estado fallido, ni siquiera es un estado fallido. Yo voy más allá que tú. Yo digo que es un proyecto de estado porque los estados que no es lo mismo que un gobierno que son de las debilidades que me encuentro comunicacionalmente con lo que hace con lo que hacen comunicación. Una cosa es el estado y una cosa es el gobierno. Ahora mismo en el estado ni hay gobierno ni hay gobierno. Entonces tú no tienes un interlocutor válido. Yo creo que el país ha hecho lo que debidamente tiene que hacer porque no va a mandar tropas a cruzar de aquel lado a parar eso. Al final el canal ha funcionado. No ha funcionado porque lo hacen un recodo que el agua se va. Tampoco tienen una estructura más que haber hecho ese canal para sacarle provecho lo tomaron como una bandera o una causa política para unificar ciertas clases. Fíjate que ahí invirtieron las bandas invirtieron los políticos invirtieron todo en eso. ¿Por qué? Porque lo unificó. ¿En qué pudimos nosotros tener algún tipo de error? Quizás en la narrativa pero la narrativa se ha ido construyendo en el camino y al final nosotros esperábamos por ejemplo que los kenianos llegaran el 26 de ese mes así han estado muriendo. Yo creo que eso no va a resolver la crisis porque no va a resolver la crisis. La crisis la va a resolver con el tiempo pero yo creo que se ha dado paso certero para estar mejor que con el que vamos a hacer. Y ese es mi criterio respecto al tuyo pero yo creo que sí. Usted sabe que usted menciona ahorita a Antonio Granchi y decía que el verdad entre lo que no termina de morir y lo que no acaba de nacer pero en ese interregno puede nacer algo diferente. Él decía que eran monstruos. Hay un fenómeno hay un fenómeno que se está gestando. Yo no sé si es monstruoso yo no sé si va a ser bueno no sé si va a ser diferente pero se llama Roque Paya el cobrador ¿cómo usted evalúa eso que está pasando con el cobrador y si lo que ha ocurrido con él definitivamente es una campaña sucia para dejarlo enano porque lo ven como un peligro ¿qué usted cree de eso? En política no hay nada escrito pero yo no creo que es Roque que tiene mucho ruido pero nosotros hemos tenido varios Roques Menciona unos cuantos ilustres Guillermo Moreno fue un Roque en un momento determinado como una alternativa fuera de lo establecido Vincho cuando hizo su campaña El Hombre 86 que nadie recuerda de Niñito yo lo recuerdo era un Roque cada cierto tiempo dentro del accional político surge un personaje dentro de la política dominicana la política dominicana tiene una trampa jurídica los partidos aquí son no solamente tramposos sino como ya hablamos anteriormente no hay modificación constitucional que no sea política esa trampa política que es que tú no puedes ser candidato si no es a través de un partido político en otros países tú ves que tú puedes hacer un movimiento independiente y presentar una candidatura a diputado a senador a presidente en este país tú tienes que buscar un partido político hacer un partido político comprar un partido político y asumir la historia de ese partido político roque es un elemento refrescante del siglo XXI y lo que él dice sea verdad o sea simplemente una denuncia son como los medios de comunicación como este antes había una tiranía de la imagen de dos o tres programas de televisión hoy nadie lo ve hoy son parte de la historia después que se inventó el YouTube después que vino el control que el control solamente eh eh discrimina rostros déjame ver que dice aquí maracayo que yo lo conozco articula bien ese muchacho igual me pasa contigo entonces yo lo veo lo veo tu discusión yo estoy comprando que un rostro roque va a crecer y va a seguir creciendo ahora bien debe de pasar del tremendismo a la propuesta porque los ruidos son moda es como toquicha o mamillorda o algunos edificios que no voy a decir los colores porque son la competencia quizás de esto son moda y la moda son pasajeros la gente le gusta ver un candidato presidencial con ideas porque hay una clase hay una clase media una clase alta y una clase pobre tú no vas a ser candidato con una clase va todo el tiempo o sea es un discurso muy muy centrado en denuncia es un discurso muy centrado específicamente en en denuncia permanente no yo voy a hacer esto yo voy a crear esto fíjate que los políticos en la historia que más agresivos fueron a Baraguer nunca fueron presidentes Alfredo Can nunca fue presidente y era agresivo en su tiempo Roberto Santana nunca tuvo ni siquiera la mención de ser presidente terminó siendo candidato reformista a senador yo hice campaña con Nuria Piera y con Juan Teache lo que te quiero decir es que usualmente el que denuncia Leonel Fernández no era una gente que denunciaba era una gente tranquila salió pero yo creo tal y como tú dices puede surgir algo nuevo en el camino quizás no lo estamos viendo pero puede surgir algo nuevo en el camino porque el liderazgo político de la República Dominicana está perdido la sociedad va por un lado y ellos van por otro lado por eso les fue tan mal en este proceso electoral porque usaron una estrategia negativa para ellos usaron una estrategia divorciada a la realidad por donde la población va si tú tienes una población que decide de un 57% entre 18 y 45 años y tienes una tasa de rechazo entre un 34 y un 36 ¿cómo construyes una campaña desde un podio o desde una yipeta como si fuera una madonna ¿por qué no bajas? ¿por qué no vuelves a dar la mano otra vez? ¿por qué en vez de viajar continuamente a grandes conferencias te va a Barahona a darle la mano a marchar a hablar con el cura con los medios de comunicación a todos los programas de radio? te estoy poniendo un ejemplo del tipo de campaña que hay que hacer de la distancia que hay entre la dirigencia política que nosotros esperamos que sustituya y la realidad de hoy la realidad de hoy es diferente por lo tanto yo creo que Roque es un elemento no perturbador sino de que se miren de que miren y no creo que Roque sea un elemento para que el gobierno haga una estrategia y le queme el vehículo o lo llame a la atención porque el gobierno apenas va a empezar ahora y un gobierno cuando empieza tiene elementos nuevos de que preocuparse yo quisiera oír la visión de Roque sobre el tipo de estado que él quiere yo quisiera ver eso que es lo que no se está haciendo por ejemplo ahora con las reformas tú oyes reformas pero hay que ver para que se van a utilizar las reformas una pregunta conécteme mismo a Ramfie Trujillo porque poca gente sabe y le voy a poner el contexto que quiero que lo aborden que José Ignacio París por ejemplo que fue mencionado en el pasado como posible candidato vicepresidencial tenía un impedimento constitucional lo tiene no ya o sea él lo tiene aún pero él renunció en el 2017 renunció y por eso no aspira hoy exactamente no puede exactamente no lo digo en el momento que iba a ser supuestamente para vice salió lo del impedimento constitucional y continuó porque para el 28 ya estaría habilitado para el 28 entonces ¿por qué el impedimento por favor? tiene que renunciar él no puede tener nacionalidad de otro país él era nacional española renunció en el 2017 y la condición establecida tiene que tener 10 años mínimo de haber renunciado a otra nacionalidad netamente dominical donde ese periodo iba a estar viviendo en el país ahora tenemos un rato domínguez que se vende trujillo es su segundo apellido pero vende más trujillo que domínguez que tiene la misma situación de un impedimento constitucional entonces pero aspira a ser presidente de la República Dominicana entonces lo que estoy viendo yo es que en el país la tendencia del liderazgo del aspiracional del dominicano es que lo dirige a gente y de ascendencias que son directamente fuera del país tenemos un presidente con claro libanés tenemos a paliza líder del decimo partido español los líderes de opinión cubana española también los grandes empresarios de este país también son todos extranjeros pero cuando tú ves y miras a una persona que está pidando en el país y que el dominicano solamente se aboca a mirar esos costos ¿a qué usted cree que se debe eso socialmente? Mira nosotros hemos sido sociológicamente un país de muchas nacionalidades un crisol un igualte los otros siempre tenían nacionalidades españolas por el vínculo cuando el estado español era una era una gran potencia o sea tenía la frontera más allá de su territorio llegaba hasta aquí los dominicanos hubo una época que los hijos de uno quería que nacieran en Estados Unidos o en un país diferente el muerto en una época el dominicano siempre aspira a que un presidente tenga condiciones que ellos piden no como ellos son ese es el pensamiento prácticamente del dominicano aquí viene un español o un venezolano o un otro de nacionalidad de donde sea hace un programa de televisión o de radio y le hablen todas las puertas del mundo pero va un dominicano con un Forde y un proyecto de programa a lo mejor le ponen la atención lógico la mayoría de los dueños de los medios de comunicación también son extranjeros pero yo creo que eso ha ido cambiando en la generación tuya en la generación mía sí pero en la tuya en la de ustedes han ido cambiando porque antes tú podías ver un político que le hablaba venía aquí y hablaba y la gente lo oía ahora un muchacho cualquiera tiene dos maestrías tres maestrías hay una formación hay un criterio hay un pensamiento crítico que se ha ido desarrollando nosotros tenemos una masa dormida que se demostró con las marchas verdes muchachos jóvenes en esa plaza hay una masa crítica que está haciendo conciencia que se sienten estos medios de comunicación a tratar de armar ideas y de discutir conceptos que antes no se hacían antes si tú no veías tres programas de televisión a la mañana tú no estabas informado y la gente decía yo lo creo y por qué tú lo creas porque lo vi o lo escuché en tal medio de comunicación mentira entonces yo creo que ahora nosotros estamos entrando en un túnel en un túnel donde ya es diferente que es lo que yo te acabo de decir anteriormente ya no es como antes o sea los políticos o cambian o mueren o cambian o desaparecen porque ya el criterio de la política no es como antes o sea yo no voy a ser yo no voy a seguir un liderazgo por eso es que tú ves que las lealtades partidarias se desplazan tan deprisa que los partidos políticos se han convertido en un partido águila algunos porque son presupuestólogos pero otro porque quizás no soporta estar en un partido político y ver que ese partido político un guardia devuelve mil millones de pesos o que ve que un grupo devuelve 22 mil millones de pesos y dice pero y esto que es te ha tocado dos puntos importantes primero me mencionó mancha verde y mancha y mancha verde tiene una mancha que no es necesariamente verde y es que en ese momento representó a la sociedad o no es la sociedad pero pareciera que lo que estaban buscando en ese momento fue una feira de empleo porque han soltado la mayoría de sus líderes del mancha del mancha verde soltaron esas esas insignias de reivindicaciones sociales y se emplearon políticamente hablando pero fíjate entonces que hicieron ahí nos tomaron el pelo o se aprovecharon o se vendieron o los o los desarticularon con con preventa entonces toco ese tema para que me lo bordé y lo segundo que dijo eh que trajo colación que también me llama la la atención es el hecho de la de la generación de que está más empoderada que tiene varias metrías etcétera pero lo contrasto con el desinterés porque ha pasado algo anómalo y es la abstención electoral eh la abstención electoral en este país estadísticamente siempre había rondado un 30% extraordinariamente en el 2020 se situó en un 45% lo adjudicamos el tema de salud pero ahora se repitió e incrementó un 40% lo que hay que decir es que esta juventud que está más empoderada la que tiene una comunicación horizontal no vertical eh no comunica con lo que está viendo últimamente entonces en lugar de involucrarse lo que se está alejando yo tengo un estudio que hice en el 2016 17 ese estudio se proyectó a esta prensa sobre la debilidad o la crisis de los partidos tradicionales está en youtube porque la universidad pedro institucional subió está ahí en la biblioteca ahí nosotros hicimos un levantamiento de 300 cuestionarios esos 300 cuestionarios me dio el siguiente resultado los que eran hijos de políticos decían que no querían ser como padres o las madres los que no tenían militancia política o no pertenecían decían que no se sentían representados por ninguno de los partidos políticos y esos son los elementos que producen o que se diagnostica una crisis en el sistema partidario aquí ha habido en este proceso electoral que yo lo dije un programa nosotros tenemos una fiesta de la democracia pero una crisis de partidos porque en una población que yo no creo que sea 9 millones en 8 creo que son más quizás te diga por qué pero donde había 8 millones en Cristo que no fueran a votar 4 millones es para que todos los partidos estuvieran hoy en un congreso analizando por qué no llamaron a por qué su propuesta no fue atractiva para votar te dije un elemento de uno pero te puedo decir elementos de los otros también hay un cansancio de la política solamente van los que están inscritos en los partidos los que tienen algún tipo de algo que perder sea en el Estado o sea un beneficio de que reciben algún tipo de beneficio del gobierno pero hay un cansancio un alejamiento hacia los partidos políticos eso es una revisión del sistema partidario de la República Dominicana porque el mensaje que están dando a los receptores la barrera que hay de comunicación para que ese mensaje no les llegue correctamente es porque hay un malestar general en el sistema político que tiene que resolverse tiene que resolverse porque si no se resuelve ese problema nosotros podemos caer en una crisis mira con esto con Marcha Verde a ver si eso afectó a los actores de Marcha Verde es uno de los elementos también que se suman a la crisis postelectoral porque porque hay lo que se llama la ilusión por eso es que yo le atribuyo tanta responsabilidad a Luisa Binader porque él es el último depositante de la generación de ustedes el último individuo que la gente ha creído de que puede ser grande transformación si Luisa Binader en este proceso electoral coge el Estado y comienza a repartirlo en todos los partiditos que le dieron apoyo como si el Estado fuera un botín o un bizcocho va a entrar en el concierto de los otros partidos en ese cansancio la única razón por la que Luisa ganó la primera vez es porque se diferenció de los otros por eso generó el voto prestado porque yo le llamo voto prestado de la marcha de él a favor de él en este proceso si él no produce los grandes cambios en este proceso si él no manda un mensaje como emisor al receptor y que el receptor no lo asimile correctamente aquí tendremos una gran crisis podemos ver un mille podemos ver un como se llama el de Chile un boris podemos ver algo pero prevé a un Bukele también también podemos ver un Bukele yo conocí a Bukele siendo alcalde en El Salvador estando yo como embajador en Honduras lo vi un muchacho oye y vi la democracia cristiana y oscilar y vi esa nación diferente a como era hoy lógico no podía salir de donde iba y me invitaban a cenar a las 6 o a las 7 de la noche y yo decía Pri ¿por qué tan temprano? porque ahí las calles dejaron de ser de la gente para hacer el crimen organizado yo viví el problema de Venezuela yo estaba haciendo gerencia de campaña en Venezuela en los años 92 uy que año con la salida de Chávez yo viví ese proceso de los partidos tradicionales que hacían marcha que tú la veías y eran inmensas sin embargo cayeron en una crisis nosotros y óyete que te lo digo hoy no estamos lejos estamos más cerca de lo que tú crees porque hay una población de 4 millones que todavía no ha encontrado quien lo enamore y el día que lo enamore a alguien en un proceso de reforma que viene que no es ninguno de lo que están o han estado para que tú estés claro en eso el día que surja alguien con un discurso atrayente diferente refrescante con la juventud suficiente para poder encantar como encantó o mal a una parte de la población aquí en la capital ese día quizás volveremos a escribir una historia política diferente ahora bien también lo dicen los textos políticos cada época nace algo diferente para que la democracia siga y persista en el tiempo si algo algo diferente algo diferente es la demanda de la población dominicana le voy a hacer la última pregunta algo diferente es lo que está demandando está demandando la población dominicana y usted ha dado en el clavo en el asunto de que hay una crisis en los partidos políticos la gente no está creyendo en los políticos ahora mi temor Mario mi temor es que los políticos le busquen la vuelta a eso hicieron un experimento y le salió bien con la renovación del PRD transformado en el PRM la gente la gente creyó en eso y ellos pusieron delante figuras nuevas pusieron delante a un paliza le dieron la presidencia de ese partido a un paliza le dieron protagonismo a una Faride le dieron el discurso a Faride Luis en ese entonces también era una figura nueva y le funcionó de maravilla le funcionó ellos se apropiaron de ser el cambio en estos cuatro años hemos visto que el cambio sencillamente era una estrategia para ellos seguir haciendo exactamente lo mismo ahora sigue esa demanda de figuras nuevas discursos nuevos y creo que estos políticos la vuelta que le están buscando es mostrar a sus hijos como esa sangre nueva ese discurso nuevo usted mencionó a Omar y yo le voy a decir una cosa ¿pueden los hijos de estos políticos hacer cosas nuevas cuando echaron los dientes bajo una viendo la política de sus padres de sus tíos ¿pueden pueden ellos decir yo no estoy de acuerdo con la política de mis padres porque sería lo primero como para iniciar un cambio ¿no? reconocer de que necesito hacer algo diferente pero yo lo que veo es que esos hijos lo que están es proyectando una evolución de las mismas políticas a Omar yo lo escucho hablar y parece la respuesta le voy a preguntar la pregunta bueno estoy agotando de verdad estoy agotando un turno ¿no? ¿qué opina usted sobre eso? mira como ya despidió prácticamente el programa y yo sé que no tengo mucho tiempo yo soy hijo de un bandido mi padre era un bandido era un hombre hermoso de la fuerza aérea fue a Barahona vio a mi mamá y le dio la mente todavía mi mamá tiene casi 80 años todavía es enamorada de él y yo mi papá era un hombre que era del grupo que andaba con Ram cuando yo tuve conciencia yo dije yo no voy a ser igual que mi padre yo tengo una mujer que tengo 40 años con ella no tuve hijo en la calle y quise ser diferente a mi padre mi papá fue un bandido yo creo que los hijos pueden tomar lo bueno del padre pero también tiene que ver la historia del padre y decir yo no voy a cometer ese error o sea hay que darle la oportunidad a los a los juniors porque son juniors óyeme Luis Abinadel es un junior bueno que usted lo dijo porque yo iba a agregar eso que Luis Abinadel es un junior que se crian en ese PRD no puede ser que el Luis Abinadel es un junior político y así si te digo Farid es un junior político la mayoría son junior políticos y los hijos pueden querer hacer lo que si tu ves un hijo tuyo que quiere ser comunicador a lo mejor se vaya a hacer comunicación argentina o se va a España y viene con las herramientas de ver a su padre desarrollado pero viene con su propia herramienta con su propia historia yo creo mi querido amigo Maracayo que nosotros nunca debemos juzgar a un hijo por los valores de un padre nunca y yo creo que hay una clase política que está emergiendo totalmente nueva con nuevas ideas con nuevos pensamientos yo por ejemplo te voy a decir algo a mi me gusta más Farid Raful como política que mi amigo y mi hermano Tony Raful ¿por qué? porque es una mujer diferente articula creo que es una mujer seria no digo que Tony no sea Tony es un hombre serio en la vida política lo que te quiero decir con eso es que la política al final son ellos y sus circunstancias yo creo que cada uno tiene que correr su propio zapato Balaguer no tuvo hijos políticos si usted lee el último libro de Balaguer se llama Yo y mi condiscípulo usted lo lee y tú búscalo con discípulos quien era de un hombre que habitó tantos años y era se pasa ese libro hablando de los pez rodero no habla de ningún dirigente político de su partido de ninguno entonces yo creo que que sí que esta generación puede dar gente con la experiencia de los viejos pero con una visión diferente el Estado dominicano la sociedad ha ido evolucionando pero la democracia nosotros tenemos ustedes los comunicadores son los responsables por ejemplo yo no oigo a nadie hablando y perdóname que salte de un tema a otro de que esa licitación que yo vi que acaba de hacer la Junta Central Electoral para cambiar la cédula para ponerle un chino en este momento sea necesario si vamos a hacer una reforma porque las reformas fiscales se hacen cuando el recodo fiscal es tan limitado que no puede que no puede suplir suplir el Estado en todos sus gastos entonces tú vas a ponerle un chico que en América Latina existe en pocos países existe en Uruguay existe en Paraguay existe me parece que existe en Honduras yo creo y he hablado aquí desde un principio que dentro de esas grandes reformas que hay que hacer es ese o sea la Junta Central Electoral no puede seguir administrando el proceso electoral y manejar la identidad personal en otros países existe ese organismo paralelo que no tiene que ver con la Junta o sea el Departamento de Identificación Personal no tiene que ver con la Junta porque la Junta son árbitros como va a ser que nos vamos a gastar dos mil millones de pesos a veces a lo mejor pienso yo cuidado si no pasa como los no son los 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 que se compró los los escanes no va a pasar como los escanes porque porque esa cédula funciona todavía esa cédula todavía es operativa yo creo que eso los medios de comunicación tiene que poner una alerta es necesario ponerle un chico o es que acaso nosotros si tú me dices a mí mira nosotros tenemos ya unificado la el historial clínico ya está unificado tú vas donde cualquier médico y él te busca y aparece está todo unificado la tecnología tengo el número de pasaporte es igual que mi número de cédula es igual que mi número de la licencia no aquí hay muchas reformas todavía que hay que hacer para empezar poniendo un chico en una cédula y gastar dos mil mil entonces yo creo mi querido amigo Maracayo usted cree en los juniors no es que yo creo en los juniors yo creo que ellos merecen tener la oportunidad la han tenido la han tenido Mario la han tenido usted habló del caso de Faride merecen tener la oportunidad de caminar la ha tenido Luis Abinader fue presidente cuatro años pero merecen tener la oportunidad merecen más merecen tener la oportunidad de caminar por ejemplo tú mencionaste un nombre Omar debe de aprender del papá lo bueno y lo malo tú mencionaste algo de que los partidos a veces lo que hace es que se reciclan yo viví eso con Balaguer yo fui parte del reciclaje de Balaguer o sea yo era un muchacho de 17 años en Barahona fui presidente de la juventud de mi partido Balaguer nos puso a nosotros un grupito de muchachos jóvenes cuando estaba Hito Bisonó Milton Ginebra el chat y un grupo de dirigentes que vino un torre que fue la más destacada y nos puso al frente de la campaña y esa campaña se hizo una campaña nueva bonita cuando se ganó que nosotros creíamos que íbamos a ser ministros algunos soñaban con ser ministros ¿no fue esa la campaña del 90? no estoy hablando de la campaña del 86 86 86 óyeme Balaguer nos dijo ustedes pueden esperar ustedes son muy muchachos en esa época uno no lo pensaba pero realmente frente a un hombre de 80 años éramos muchachos y podíamos esperar nos cansamos de esperar y volvieron los amigos y los viejos volvieron otra vez en la campaña hay esos trucos que nosotros no nos podemos escapar ahora bien ustedes tienen una responsabilidad de detectar valores nuevos de construir ideas nuevas yo los felicito porque de los pocos programas que yo veo aquí se articula aquí se hace un periodismo comunicacional no solamente serio sino con criterio y eso es parte de la función porque a veces ustedes creen que nadie lo ve y no es verdad lo ve mucha gente lo consumen mucha gente e inclusive asumen algunas ideas que ve entonces yo creo que ese terreno está fuerte ahí Pablo Iglesia tenía un programa como este todos los días en la mañana la tuerca sí es verdad que no terminó bien pero empezó por ahí empezó articulando ideas desde las aulas universitarias a un medio de comunicación todavía persiste e incide pero lo hizo entonces yo creo que la gran responsabilidad que hay no es solamente del elector sino de los medios de comunicación que puedan articular ideas conceptos pensionar algunos políticos hay que pensionar hay que pensionar algunos políticos cuando hablo que hay que pensionar es decir en el lugar que están porque hay algo que a ustedes a veces se les escapa las grandes empresas del siglo XXI son los partidos políticos cuando tuve ese contrato de Roque con Ramfis y tuve lo que percibieron los partidos políticos en la campaña pasada y lo que van a recibir ahora tú le preguntas a Pimpinco Ripi ¿cuál de las empresas le da de utilidad 100 200 300 millones de pesos al año sin tener que presentar una factura fiscal tú dices eso hay que revisar por ahí los empresarios y esas familias empresariales se llevan esos mil veces con las exenciones especiales que tiene el mismo gobierno ya estamos hablando que en los casos sonados aquí de corrupción cada vez que se hablaba de un contrato o que se despachaba una publicación empresariales eran miles de millones de pesos yo le despaché a fulano de tal 21 mil millones 5 mil millones el pulpo 5 mil millones y ahí se ha hablado de un solo empresario 5 y 6 mil millones cuando un empresario de eso ahora lo que han confesado decide devolver 2 mil millones de pesos devolver para comprar su libertad ¿cuánto nos ha llevado? hay una máxima que dice que para ver corrupto debe haber corruptos debe haber corruptos entonces yo creo ¿dónde están esos recursos de la corrupta? yo creo en el sector privado pero yo creo que debemos de empezar a reclamar con lo que hacen las leyes ¿tú crees que el barrilito debe de persistir todavía? o sea ¿tú crees que nosotros tenemos necesidad de tener una cámara de diputados con 180 diputados? me digo de esta manera ahora que usted mencionó el barrilito el barrilito por ejemplo te pregunto no yo le pongo no pero es que hay que ponerlo en el contexto el barrilito que le pusieron ese nombre para que suene mal que es un fondo de ayuda social lo tiene un senador de una provincia por ejemplo y son en el tío nacional 700 de un millón de pesos ¿verdad? ahora ¿cuánto maneja la alcaldía? es un barrilote no más que cualquier ministerio entonces ajá entonces ¿y cuánto maneja un funcionario público como un ministro que no fue electo electoralmente? entonces ese tema que es un tema económico para una ayuda social cuando la gente pobre por ejemplo o necesitada apoya a un político ¿cuál es el político que tiene acceso a resolver un problema? el que tiene presupuesto el alcalde que tiene un presupuesto o el funcionario público no así el legislador pero el legislador necesita el apoyo de esa población para llegar a la posición entonces yo mientras no se sincere si se dice y la base de datos de la ayuda social dependa realmente de la necesidad del usuario y no de la politiquería de la preventa del asistencialismo para buscar el voto hay una parte del estado que está en desventaja con la otra y es la parte legislativa porque no se ve mal que una alcaldía maneje cuatro mil millones de pesos y tiene un programa de asistencia social que no es su rol pero no se ve mal ahora se ve mal en el legislador porque tampoco es su rol entonces yo digo debe haber una sincerización con el tema de los programas de la asistencia social que se utiliza para convertirlo en voto electoral porque se está mirando solamente de un lado cuál el legislador el cofrecito el barrilito y los barrilotes de los alcaldes y de los funcionarios públicos que se convierten en líderes desde que tienen la firma a través de un decreto de nombrar gente de darle bonos de dar combustible usted me entiende de dar contrato nombramiento nombramiento que no tiene un legislador por eso que te digo que el país necesita una gran reforma un estado yo necesito ver la visión de los líderes de ahora cuál es la visión del estado un estado tiene que ser eficiente pero tiene que ser eficaz un estado no puede ser un estado hipertrofiado sino un estado pequeño que genere riqueza un estado que sirva como puente entre la ciudadanía y el estado los gobiernos tienen que ser gobiernos pequeños pequeños que administre la confrontación de todos los sectores no parte no ser generadores de riqueza entonces todo eso que tú acabas de mencionar son de las cosas que hay que reformar este país necesita una reforma moral no es posible que un político gane más que un catedrático universitario no es posible que un político tenga una exoneración abierta que el sistema de pensión del sistema de pensión del político sea tan generoso que el sistema mío sea tan malo que si yo no le compro los medicamentos a mi mamá que agotó todos sus años en el ingenio público maraón si yo no la sostengo estuviera muriéndose de hambre porque no hay una seguridad social que la proteja entonces yo creo que el país hay que hacer grandes reformas pero todos los sectores todo porque déjame decirte algo no nos podemos pasar yo me he pasado la vida entera desde que tenía 17 años soñando ingresé a la política porque creía que la política reformaba al ser humano creía que la política era para ayudar gente no para ayudarnos y ahora mismo los políticos tienen que pasar de ser políticos para ello tener ascenso social y tener riqueza a servir tengo yo una utopía si quizás tengo una utopía prefiero irme como me estoy yendo como me cuida la política y no y hablo tan tan claro porque no quiero tener militancia ya política porque entiendo que una generación nueva debe de asumir el papel ya yo cumplí mi papel no creo nunca que un político llegue a gravidad más allá de los 65 70 años eso no puede ser porque cuando es que va a entrar a la generación nueva a jugar su papel yo tengo mi propio criterio no lo voy a cambiar pero creo que toda esa reforma que hay que hacer no es una es una reforma globalizada nosotros tenemos que construir el ciudadano del siglo XXI no estamos construyendo ciudadanía aquí cualquiera le faz a galleta a un amé en la calle aquí cualquiera hace lo que le da la gana el rico o el que roba o tiene mucho dinero se le cambia la cárcel porque devuelva un dinero yo 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 prefiero ver que le metan 30 años a uno que malversó los fondos públicos que le diga mira devuélveme mil millones o 200 millones y te dejamos en tu casa eso es un mal ejemplo a la sociedad un mal ejemplo porque claro yo prefiero que le digan 30 años en vez de decirle mira si tú delatas te sacamos del expediente eso no es un buen ejemplo para esta sociedad por lo tanto tenemos una sociedad no porque lo que no se está buscando justicia se está persiguiendo una persona en específico tenemos tenemos una sociedad que está tú te acuerdas la fábula del sapo en la olla si claro así tenemos y como la mayoría de la gente sabe cómo termina esa fábula así estamos y bueno un diálogo muy interesante enriquecedor con don marino berihüete esta es la quinta pata mario herrera jose maracayo edwin cruz suscríbete comenta dale a me gusta para seguir creciendo y como siempre digo estamos en siembra tv canal 503 de win tv y todo el cibao central no 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 Gracias.